Bien, vamos a continuar con la sesión que dejamos ayer a mitad de camino, que es lo que tenía que ver con la resonancia paramagnética electrónica. Ayer habíamos dicho que la técnica usaba entonces ondas electromagnéticas para producir la excitación del momento magnético, y se producía la absorción resonante a un campo específico. Bien, ¿cuáles son los elementos o los factores que intervienen en la resonancia? Uno puede imaginarse el asunto de la resonancia, primero un electrón solo en un universo, luego acompaña ese electrón con un núcleo, luego ese electrón y ese núcleo es acompañado por otro átomo que también tendrá otro electrón y otro núcleo. Entonces uno puede ir mirando las interacciones del electrón que a uno le interesa de la siguiente manera. El electrón en presencia de un campo magnético presenta lo que se conoce como efecto Siman. La interacción del electrón con el momento magnético del núcleo presenta lo que se conoce como interacción hiperfina. El electrón que uno está mirando, interaccionando con otros electrones en la red, presenta lo que se conoce como interacción de campo cristalino. Y el electrón interaccionando con los otros núcleos en la red, se presenta la interacción que se conoce como interacción superhiperfina. El problema de atacar desde el punto de vista teórico la resonancia paramagnética electrónica es un problema bastante complicado si uno se planteara un hamiltoniano que estudie todas las posiciones y cantidades de movimiento y las interacciones de los electrones y los núcleos. Bueno, uno se lo plantea así, pero al final tiene que usar algunas transformaciones matemáticas y cae en lo que se llama el hamiltoniano de spin efectivo. Este hamiltoniano de spin efectivo solo toma en cuenta las contribuciones de los momentos magnéticos entre ellos y los momentos magnéticos con el campo externo. Esas contribuciones se pueden dividir en la contribución Siman, como ya mencionamos, la contribución cuadrupolar, la contribución hiperfina, etcétera, etcétera. La contribución Siman, como se observa allí, es la interacción del momento del electrón con el campo externo y el momento del núcleo con el campo externo. Ya habíamos visto cómo eran esos momentos, entonces uno puede reescribir ese hamiltoniano de Siman de esta manera. Aquí en el gráfico uno se esquematiza el tipo de interacción. Este es el campo externo y estos son los momentos. Entonces hay una interacción dipolar magnética entre ellos, entre el electrón y el campo, entre el momento del núcleo y el campo y una interacción entre ellos. Eso fue descubierto por el señor Siman, quien está allí en la fotografía. Luego entonces tenemos la interacción dipolar magnética entre el momento del spin del electrón y el momento del spin del núcleo. Eso se conoce como la interacción de contacto de Fermi y en general es el término A que aparece allí, que es el término de contacto, mide la probabilidad de la existencia de la función de onda del electrón en el núcleo. Eso es lo que mide ese término. Esto se puede calcular teóricamente, pero en el espectro tiene que ver con un desdoblamiento de las líneas de resonancia. Es bueno, si uno vuelve atrás, es bueno recalcar que en este Hamiltoniano, G ya no es un escalar, G es un tensor que toma en cuenta las anisotropías del sistema, porque la interacción en esta dirección de estos momentos muy probablemente se vea afectada por la presencia de otros átomos y de acuerdo a como sea la presencia de los otros átomos va a haber entonces anisotropía. Más adelante entraremos en ese detalle. Aquí A es el que deja de ser un escalar y pasa a ser un tensor. El otro término que uno debe tomar en consideración es entonces ya la interacción dipolar que está escrita aquí como un Hamiltoniano que nosotros conocemos, que es el Hamiltoniano dipolar, donde la interacción dipolar entre el momento del electrón y el momento del núcleo, que se puede escribir de esa manera, esta interacción dipolar produce como efecto en el espectro de resonancia un ensanchamiento de la línea. El término de Simen me da la posición en energía de la resonancia, el término de contacto de Fermin me desdobla la línea y la interacción dipolar me ensancha la línea. Esto, cuando uno tiene un espectro de EPR, generalmente estudia el ensanchamiento de la línea en función de la temperatura, en función de cualquier otro parámetro que uno pueda controlar, y podría obtener información acerca de este tipo de interacción. En general, en disolución, este Hamiltoniano vale cero, dado que las interacciones entre estos dos señores se hacen muy débiles. Otra interacción que es importante, y sobre todo se usa ahora en la espintrónica, es la interacción spin-órbita. Nosotros sabemos que el electrón tiene su momento asociado al spin y también tiene un momento asociado al momento angular orbital. Ese acoplamiento entre esos dos momentos me da en un Hamiltoniano, que es el Hamiltoniano de spin-órbita, que se puede escribir como se observa acá en la lámina. Generalmente, generalmente, los radicales orgánicos presentan un L igual a cero, y la mayoría de los elementos que uno estudia, que son elementos metálicos, tienen lo que se llama la aniquilación del momento angular orbital, y entonces, generalmente, uno obtiene información acerca de ese. Sin embargo, esto produce un desplazamiento, cuando existe L, produce un desplazamiento en la línea de resonancia. Si uno hace un cálculo teórico, entonces se da cuenta que la línea de resonancia está desplazada. La condición de resonancia, como mencionábamos ayer, es esta. O sea, cuando la diferencia de los niveles de energía de las poblaciones, de los momentos que apuntan en una dirección y en otra dirección, se iguala a la energía de un fotón que uno le haga incidir al sistema, entonces se produce la resonancia. Esta diferencia de energía uno la puede esquematizar, como se ve acá, si este es el campo magnético externo, y tiene esta está hecho por este imán, y este es el momentum del electrón, que uno lo puede representar por un pequeño imán también, entonces tenemos dos posibilidades. Una posibilidad en cuando ellos se orientan, el momento se orienta en la dirección del campo, y una posibilidad cuando se orienta antiparalelo al campo. Entonces, aquí tenemos dos estados de energía, un estado de energía se corresponde con esta situación, otro estado de energía se corresponde con esta situación, y, bueno, aquí no se ve muy bien, pero ya lo habíamos mirado en la sección anterior, esos estados de energía vienen dados como un medio de G por beta por H, aquí está escrito realmente como se escribe que es B, y el otro menos un medio de G por beta por H. O sea, cuando uno, entonces, sin incidir una energía que sea del orden de esa diferencia de energía, obtiene la resonancia. Esta es una esquematización que ya es de lo que hemos venido hablando, de, uno rompe la generación del estado fundamental, hace incidir la microondas y se produce ese efecto. Ahora bien, tomando en consideración las dos cosas que dijimos, o las cosas que dijimos anteriormente, uno va a tener varias situaciones. Este, si este es el momento magnético asociado al electrón, entonces vamos a tener un estado que va a depender de si el momento del núcleo está apuntando hacia arriba o si está apuntando hacia abajo. O sea, para cada situación correspondiente a un estado del momento del electrón, vamos a tener dos situaciones posibles. Eso es lo que hace que la línea de absorción, que es una, generalmente es una gaussiana o una lorenciana, se desdoble y el centro de la resonancia es exactamente este valor. las líneas quedan equiespaciadas. Una medida de esta distancia entre ese desdoblamiento me da la constante de acoplamiento hiperfino. Lo importante en estos espectros es medir la posición de la línea, el factor G o el campo de resonancia, que como les dije, es lo que está por acá. Bueno, ya habíamos hablado de esto, que el desdoblamiento de la línea central es lo que se conoce como desdoblamiento hiperfino. Eso, lo que uno ve allí, se puede esquematizar de esta siguiente manera, o sea, uno tiene, uno tendría un estado para el electrón que se desdobla y entonces va a tener dos posibilidades de absorción que son estas. Realmente, uno representa la derivada de esas dos líneas. Más adelante vamos a entrar en detalles al respecto. ¿Por qué se dibuja, uno podría dibujar una absorción de aquí a aquí, otra de aquí a acá y otra de aquí a allá? Pero, ¿por qué solo hay dos posibilidades de absorción? Porque, estos son problemas mecanocuánticos y ellos cumplen una regla de selección y las reglas de selección que se cumplen acá es que la absorción se da en con delta ms igual uno y delta mi igual a cero. O sea, se voltea el spin del electrón pero el spin del núcleo no se voltea. ¿Ok? Entonces, por eso hay solo dos posibilidades. O sea, yo volteo para cada posición del núcleo voy a voltear el spin del electrón. Ok. Si yo tengo el operador momento magnético del spin escrito de esta manera y el operador momento nuclear escrito de esta manera donde G sub E es el G del electrón libre y vale 2,0023. Este número es bueno tenerlo siempre en la memoria porque una de las cosas que uno ve en la resonancia es la desviación de ese valor de G de este número. Si G tiene un valor más grande o un valor más pequeño entonces uno sabe que hay interacciones que están afectando el electrón que uno está viendo. Si G tiene un valor alrededor de eso entonces uno puede hablar de un electrón libre que es el caso de los radicales libres por ejemplo uno puede identificar inmediatamente un radical libre dado ese valor. Por eso yo les decía que esto es la técnica para la identificación de radicales libres. Aquí esto que está acá es la relación hidromagnética y se escribe de esta manera para la relación hidromagnética para el núcleo. Y entonces bueno acá tenemos disculpen uno puede escribir dado estos operadores dado que el hamiltoniano de Seaman se escribe como mu por el campo externo entonces uno puede escribir el nuevo hamiltoniano para el operador del spin de electrón de esta manera y el hamiltoniano para el núcleo de esta manera H generalmente se mide en Tesla o en Gauss valga entonces toda la aclaratoria que hice ayer al principio y este aquí esto un Tesla no es 104 Gauss disculpen eso es 10 a la 4 Gauss corrección ok si uno considera el campo magnético aplicado en una dirección y eso es muy sencillo o sea los polos del imán uno orienta el campo magnético en una dirección cualesquiera X, Y o Z generalmente se escoge no sé cuál es la razón pero se escoge la dirección del campo en Z debe ser porque el dibujito es más fácil de realizarlo en esa dirección si uno escoge la dirección del campo magnético externo en Z entonces uno puede reescribir ese Hamiltoniano de esta manera ok aquí estamos escribiendo o estamos pensando el operador de spin como un vector ok y el caso del Hamiltoniano del núcleo lo puede escribir de esa manera que no es más nada que la proyección uno podría decir que es la proyección del operador Hamiltoniano en la dirección Z entonces las energías las energías para este sistema que no es más nada que el valor medio de ese operador verdad para los que han visto mecánica cuántica saben que esto es un cálculo sencillo los que no lo han visto es calcular el valor medio del operador suponiendo que ese operador es hermítico hay ciertas ciertas opciones verdad este esta es la energía para el el momento la energía que tiene que ver con el momento del spin donde el MS puede valer más menos un medio y el delta de energía entonces se saca de allí introduciendo más y menos y esta sería ese delta de energía para lo que tiene que ver con el núcleo esta sería la energía y el delta MI el MI perdón sería eso esto esto es bien importante esta interacción este acoplamiento entre este momento y este momento me desdobla la línea dos i más uno veces esto produce dos i más uno niveles que se corresponden con el operador del momento esto es si yo tengo una transición desde menos un medio a más un medio en el spin del electrón o sea una única transición y yo tengo un spin nuclear de un medio entonces yo voy a tener dos i más uno o sea dos líneas si tuviera tres medios entonces tendría cuatro líneas ok entonces esa es una de las cosas que le sirve a uno para identificar un elemento por ejemplo la manera más sencilla de identificar el spin de un núcleo en resonancia paramagnética es aplicar esa regla dos i más uno claro esa regla dos i más uno tiene unos limitantes no es una cosa que aparece yo veo el número de líneas y ya conozco el spin del núcleo hay otras cosas que uno toma en consideración pero cuando uno está seguro que el número de líneas viene dado por acoplamiento hiperfino entonces de inmediato cuenta ese número de líneas y va a obtener el spin del electrón para tener una idea generalmente casi todos los campos los espectrómetros EPR comerciales trabajan en la banda X en la banda X los campos que se usan son del orden de los 3000 Gauss o sea uno tiene en el laboratorio imanes que van desde cero hasta 1,5 Tesla más o menos no es necesario imanes más grandes o sea con electroimán convencional uno puede hacer EPR y estas diferencias de energía son muy bajas 0,3 centímetros a la menos 1 en el caso de esta diferencia de energía y esta es mucho más baja órdenes de magnitud aquí igual que en el caso anterior no es 10 menos 4 sino 10 a la menos 4 centímetros a la menos 1 o sea son energías bastante bajas ¿cómo se relaciona entonces esta doble señal con o la absorción con las diferencias de poblaciones? bueno ayer habíamos comentado que para que hubiera absorción resonante era necesario que en el estado excitado hubieran espacios vacíos o sea que las diferencias de poblaciones fuera mayor población en el estado fundamental que en el estado excitado este este señor sube acá y luego emite la energía que este absorbió ahora bien la emisión de esa energía que absorbió va a depender de lo que se llama la temperatura de la red o sea cómo está todo el conjunto de espines que conforman el sistema paramagnético de acuerdo a como usted esa temperatura de la red entonces hablamos de unos tiempos de relajación que se llaman T1 y T2 que tienen que ver uno con la interacción del spin con la red y uno con la interacción del spin con el spin eso produce también ensanchamiento o angostamiento de las líneas y eso le da a uno una idea de cuán denso o cuán débil es el sistema sobre todo los químicos lo usan mucho para ver dimerización si uno quiere ver sistemas donde está formándose dimer o cosas como esa uno estudia esta diferencia poblacional ok si ahora uno saca una cuantica esa diferencia entre poblaciones habíamos dicho que venía dado por esta razón y que eso debería ser para que haya resonancia estrictamente menor que 1 ok si no no hay resonancia a temperatura ambiente lo que se conoce lo que se ha digamos en promedio calculado temperatura ambiente y un campo y un tesla esa razón es de este orden para el caso de los electrones y para el caso de a un kelvin para los mismos electrones esto es de este orden que significa que cuando bajamos la temperatura estamos bajando este montón de momentos que están aquí lo bajamos al estado fundamental en el caso del spin nuclear esto es casi siempre 0,996 eso explica el por qué el delta MI es 0 ¿por qué? porque en el caso de los spins nucleares entonces no se produce el cambio en el momento del spin nuclear porque las poblaciones están casi iguales ok eso es una explicación digamos valedera de por qué la resonancia se produce con delta MS igual más menos 1 y delta MI igual a 0 una cosa que es interesante y que uno debe tomar en consideración es bueno lo que les comentaba hace rato acerca de que las líneas dependen de los tiempos de relajación eso uno lo puede estudiar usando el principio de incertidumbre ¿verdad? de cómo se relajan los momentos cuando uno usa esta relación del principio de incertidumbre uno cae en algo como esto donde este delta omega está relacionado con el ancho de la línea de EPR esto es un calculito sencillo pasar desde aquí hasta acá y uno puede relacionar este ancho o corrimiento en la frecuencia con el inverso de tau que tau es el tiempo de vida que es lo que estamos relacionando con el tiempo T1 del cual hablamos hace rato si tau es pequeño este ancho es grande volvemos con el mismo sistema de ayer y hay una cosa interesante con esto y es el hecho de que uno puede perder la resonancia dependiendo de cómo sea de cómo sea el eso esa relajación en sistema sistemas que se ordenan antiferromagnéticamente por ejemplo uno va siguiendo el ancho de línea en función de la temperatura y lo que va siguiendo es esto el ancho de línea en función de la temperatura de hecho nosotros tenemos un trabajo con el profesor Sagredo lo estudiábamos semiconductores y tenemos un modelo que explica este ensanchamiento con la temperatura para esos sistemas a veces la línea se hace no detectable o sea se hace tan ancha que se hace no detectable entonces los tiempos de relajación como ya les dije producen el ensanchamiento en las líneas y esa variación de los anchos de línea producen un cambio en la frecuencia de alarma entonces la resonancia cambia la resonancia cambia porque el campo de resonancia o el factor G es una cosa que es proporcional a la frecuencia del árbol entonces en soluciones líquidas con alguna movilidad térmica dependiendo de la potencia de la microondas que uno haga llegar puede saturar o no saturar sin embargo la forma de línea que es una forma de línea lorenciana en este tipo de soluciones sigue dependiendo de esos tiempos de esta manera aquí tenemos una representación esquemática de una forma de línea gaussiana en la forma de línea lorenciana que es lo que uno mide en un espectro de EPR uno mide la posición que se conoce como G o campo de resonancia porque uno habla de G o de campo de resonancia cuando uno hace resonancia paramagnética como tal de sistemas paramagnéticos puro es conveniente hablar de G ¿por qué? porque la posición de las resonancias en un sistema paramagnético no cambia con la temperatura o sea si el sistema es paramagnético yo puedo hacer barrido en temperatura y siempre voy a obtener una posición de la resonancia constante entonces en ese caso G es una buena representación yo simplemente mido el valor de G el valor de G es la razón entre la frecuencia de la energía que yo le estoy haciendo incidir al sistema y el campo de resonancia es una razón ¿por qué se usa eso y uno no mide el campo de resonancia exactamente? bueno estos equipos los equipos de EPR usan una lo que se llama una cavidad resonante la cavidad resonante no es más nada que un dispositivo que sirve para almacenar la energía de la microondas que yo le estoy haciendo llegar al sistema si yo pusiera el sistema paramagnético en el aire y le hiciera incidir microondas pues yo voy a tener dispersiones y la energía que voy a a suministrar al aire al sistema o de que el sistema va a poder absorber va a ser muy pequeña entonces una manera de hacer que esta cosa maximice la absorción de energía es usar cavidades resonantes las cavidades resonantes son estructuras metálicas bien pulidas que tienen ciertas características y las características están muy relacionadas con las dimensiones de la cavidad o sea si la cavidad si nosotros queremos que haya un verdadero almacenamiento de energía o que se aproveche al máximo la energía ellas son diseñadas de manera tal de que las dimensiones de ellas sean o se correspondan con la longitud de onda de la radiación incidente hay distintas cavidades resonantes hay las cilíndricas las rectangulares las cuadradas etcétera etcétera dentro de los líquidos criogénicos que uno usa para hacer la medida ellas cambian sus dimensiones y aunque ustedes no crean un cambio de dimensiones el orden de los nanómetros ya me produce variaciones en el espectro esta es una técnica extremadamente sensible que puede detectar en el caso de los espectrómetros convencionales 10 a la 11 10 a la 14 espines los cuales son varios órdenes de magnitud el número de abogados de las moléculas que uno tiene allí entonces si yo tengo un cambio muy muy pequeño en las dimensiones de la cavidad yo voy a producir cambios en el sistema dado que G dado que G se define como la razón entre la frecuencia de la energía que yo le estoy haciendo incidir al sistema y el campo de resonancia si yo este cambio las dimensiones del sistema yo cambio la frecuencia la frecuencia de la energía con que estoy sintonizando el equipo y eso me da un cambio en el valor de G o sea que yo tendría un cambio ficticio ¿verdad? yo tendría un cambio ficticio en el campo de resonancia en la posición entonces lo que uno hace es calcular la razón entre el cambio en la frecuencia y el cambio en el campo de resonancia y da el valor de G que es más confiable cuando uno tiene cambios muy pero muy grandes en el campo de resonancia debido a los cambios muy pero muy grandes en la magnetización pues esto no es necesario en el caso del estudio de sistemas nanométricos los cambios en la magnetización debido a los cambios en la temperatura son cambios extremadamente grandes por lo tanto uno se expresa en términos de el campo de resonancia ¿ok? entonces cuando uno hace que es lo que se conoce como resonancia ferromagnética o resonancia superparromagnética se expresa en términos del campo de resonancia pero cuando uno hace resonancia paramagnética se expresa en términos de G archivo no encontrado ok entonces ¿qué nos interesa? la semi-anchura que es esta anchura que está acá la anchura a mitad de potencia ¿verdad? lo que uno grafica acá lo que uno tiene acá es la potencia absorbida uno le hace llegar la radiación de microondas al sistema y entonces uno grafica la potencia absorbida en función del campo de resonancia generalmente y eso lo vamos a ver más adelante es mucho más fácil desde el punto de vista de la electrónica del equipo y o sea de la detección de la señal y no solamente desde el punto de vista de la detección de la señal sino de la interpretación del espectro tomar la derivada y entonces esta parámetro que uno debería obtener aquí que este es el campo de resonancia dado que la derivada en ese punto es cero entonces este es el campo de resonancia y la anchura a media línea que es donde esto cambia la pendiente no es exactamente eso realmente va multiplicado por un factor que está allí es lo que se conoce como ancho de línea pico a pico uno en el espectro busca el ancho de línea pico a pico y lo relaciona con esa semi-anchura a media altura ok este si esto que está acá es la expresión para si el sistema fuera una gaussiana ya vimos en la expresión anterior cuando el sistema es una lorenciana los sistemas son generalmente son gaussianos cuando tenemos un número de espines los espines son interactuantes a medida que ellos dejan de ser interactuantes entonces la línea se va transformando a lorenciana es decir lo siguiente habíamos hablado que el asunto era el asunto teórico de la resonancia paramagnética es un asunto complicado porque uno tiene muchos electrones entonces dar las coordenadas de posición y momentum de cada uno de ellos es lo que se conoce en física como un problema de muchos cuerpos afortunadamente cuando uno hace resonancia paramagnética electrónica en un paramagneto las interacciones uno las puede suponer nulas entre un momento magnético y otro momento magnético entonces eso simplifica el asunto porque si yo resuelvo ese que originalmente era el problema de muchos cuerpos lo resuelvo para un solo cuerpo que es el problema de un momento magnético entonces el problema de muchos cuerpos se me transforma en muchos problemas de un cuerpo y ustedes saben es conocido en física que la resolución de un problema de un solo cuerpo es mucho más sencillo que la resolución de un problema de muchos cuerpos y la aproximación es perfectamente válida entonces uno lo que hace es que resuelve el problema de un momento magnético consigue las líneas consigue el valor medio del Hamiltoniano eso le da las energías y se borró entonces consigue las posiciones de las energías y luego simplemente la intensidad de las líneas son la sumatoria de cada una de las contribuciones seminarios 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 abajo dos y tres dos y tres dos y tres dos y tres tres Ok. Ok, entonces en el caso de la resonancia paramagnética les comentaba que uno sigue el valor del factor G y el factor G se diferencia del factor del andé dado o está digamos modificado por las características del entorno que lo rodea. Por eso la resonancia paramagnética electrónica o estas técnicas resonantes, no solamente la resonancia paramagnética electrónica, es una técnica bien puntual. O sea el electrón libre tiene un valor de su factor G. Si yo le coloco cualquier cosa al lado ese valor cambia y ese valor del factor giro magnético está asociado a ese acoplamiento L-S que habíamos mirado. Allí hay unos ejemplos, algunos ejemplos de algunos valores de G. Yo quiero decir que esta técnica no es como la técnica de la resonancia magnética nuclear donde pueden existir handbook de espectros o sea, en resonancia magnética nuclear yo tengo la solución alfa y yo voy a un handbook y yo consigo a que se corresponde ese número de líneas con las soluciones y puedo caracterizar. En resonancia paramagnética electrónica si yo tengo una solución cualesquiera A y tomo el espectro el espectro va a depender de si está lloviendo o si no está lloviendo de si está diluido o si no está diluido de de múltiples factores que este pueden perturbar la posición de la resonancia por eso es que no es posible hacer un handbook de EPR y uno llega y obtiene su espectro y va y lo compara generalmente no es mucho más complicado que eso uno tiene que hacer cálculos tiene que conocer la forma de la línea el ancho de la línea las posiciones tiene que hacer medidas en función de el ángulo de aplicación del campo magnético en función de la concentración de las muestras en función de muchas cosas para poder estar seguro y dar un valor sin embargo en soluciones en algunas soluciones se puede dar valores o rangos de valores de algunas sustancias por eso aquí tenemos algunos algunas sustancias que tienen sus valores este es el 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 en general por ejemplo esta sustancia que está acá que lo que tiene es un enlace libre un enlace libre se considera o se ve como si fuera algo muy parecido a un electrón libre por eso es que es fácil caracterizar radicales en esta en esta con esta técnica esto lo que tiene aquí es un radical un electrón un enlace suelto que no es más nada que una carga disponible entonces eso está muy cercano a este valor y si uno mira el ancho de esa línea es un ancho muy pero muy angosto y alguno de inmediato dice eso es un radical libre ok por eso es que esto es bueno para estudiar tumores cancerígenos que están íntimamente relacionados con radicales libres es bueno para estudiar daños en polímeros daños en envejecimiento muchas muchas cosas para hacer datación de sistemas para hacer dosimetría esta técnica se usa en desastres en desastres nucleares para hacer dosimetría porque uno puede hacer dosimetría de los dientes de las personas de los botones o sea ver el daño que producen las radiaciones midiendo o contando el número de radicales libres bien vamos a escribir ahora el hamiltoniano que mencionamos digamos de manera hablada anteriormente el hamiltoniano hamiltoniano de spin efectivo es un se puede escribir de la siguiente manera este término que está acá que tiene que ver con el término de Siman ahora si está escrito de la manera formal donde G es un tensor H y S son vectores acá disculpen no sé por qué no se muestra pero este D es un tensor y este es el término que tiene que ver con las interacciones entre los electrones el electrón del sitio donde estoy trabajando y los electrones vecinos A es un tensor y tiene que ver con la interacción hiperfina esto es lo que se conoce como Siman nuclear el momento del núcleo también presenta su Siman esto se conoce como Siman nuclear y esto es la contribución cuadrupolar donde esto que está acá también es un tensor más algunos otros términos que vamos a conseguirnos en el camino la manera entonces digamos formal de desarrollar el Hamiltoniano por ejemplo Siman disculpen aquí era Z Hamiltoniano Siman es esta ¿verdad? escribimos H como un vector G como un tensor y S como un vector esta la matriz tensorial G va a depender de las simetrías que uno tenga en el sistema y de las posibles distorsiones generalmente generalmente esto se usa así cuando uno tiene cristales cuando uno tiene anisotropías bien definidas sobre todo en el caso de cuando tiene sistemas nanométricos esto es importante pero en el caso de sistemas líquidos por ejemplo ya lo que uno ve es la contribución del promedio de todas las direcciones de todos los momentum o cuando tiene polvo y entonces ya esta cosa se simplifica allí pero se complica el cálculo porque uno pierde información o sea ahora uno lo que ve en medio de todas las cosas y pierde información ¿cuáles son entonces de acuerdo al criterio de este Hamiltoniano las interacciones magnéticas? bueno ya las hemos mencionado pero entonces aquí están las interacciones hiperfinas que es la interacción entre el electrón desapareado y el spin cuando el spin es distinto de cero el spin nuclear la super hiperfina que la mencionamos por allí pero que no la no la metimos en el Hamiltoniano es la interacción entre el electrón y los núcleos distintos a su propio a su propio núcleo la estructura fina que tiene que ver con sistemas de dos o más electrones desapareados que es lo que yo llamé hace rato campo cristalino el spin efectivo que no lo tomé en cuenta que no lo metí en el Hamiltoniano pero que les puedo comentar que es lo que se llama como el spin aparente o sea las sustancias tienen un spin y uno puede ver un número de líneas que no se corresponden con ese spin eso es lo que se llama spin efectivo puede en el caso del spin efectivo puede ser debido a configuraciones distintas configuraciones lo que se llama configuraciones de alto o bajo spin por ejemplo cuando uno estudia el hierro de la hemoglobina si uno estudia el hierro de la hemoglobina generalmente uno oxida ese hierro y lo lleva a un estado 3 más entonces el hierro en estado 3 más tiene un spin 5 medios sin embargo uno ve una única línea o sea que pareciera que fuera un spin 1 medio allí realmente lo que está viendo es un spin efectivo o una configuración de bajo spin la interacción cuadrupolar que es una interacción muy pero muy pequeña cuando uno tiene núcleos mayores de spin o mayores que 1 medio la interacción cuadrupolar conduce también a un tipo de resonancia que se llama la resonancia cuadrupolar nuclear que es una cosa un poco más fina que la resonancia magnética nuclear y que desde el punto de vista de la detección de ella es complicadísima de hecho hay una sola persona que yo conozco en el mundo que haga este tipo de cosas y ya no las hace yo creo que no sé si si hay más gente haciendo resonancia cuadrupolar nuclear bien la estructura hiperfina se puede escribir al igual que las Hamiltonianos deciman de esta manera donde estas son las contribuciones del tensor de anisotropía y eso este tensor de anisotropía como ya lo habíamos mencionado lo que hace es que me desdobla las líneas en dos líneas más si no existiera esa interacción esto sería la línea pero como existe esa interacción entonces estas son las absorciones cumpliendo entonces con lo que ya hemos mencionado que son las reglas de selección es un espectro esta línea que iba en esta posición se desdobla en dos líneas y esta distancia como les mencioné anteriormente es lo que me da el valor de A cuando tenemos cuando el sistema es anisotrópico realmente aparecen más de dos y más una líneas aparecen algunas otras líneas que tienen que ver con la dirección de aplicación del campo magnético y uno resuelve eso cambiando la dirección de aplicación del campo magnético las líneas van a ir apareciendo o desapareciendo de acuerdo a como sea la anisotropía del campo magnético aquí tenemos un ejemplo de lo que es estructura super hiperfina en este caso teníamos o tenemos un spin S1 medio y tenemos un spin nuclear 1 medio entonces si nos olvidamos de todo este montón de líneas y decimos que esta es una sola línea y esta es una sola línea entonces este desdoblamiento vendría dado casualmente por este spin 1 medio o sea este señor y este señor pero hay otra contribución que es la contribución super hiperfina que son los núcleos que están al lado de ese átomo esa contribución me produce este número de líneas el 2I más 1 que sería esta y esta multiplicado por 2N que es el número de núcleos vecinos por el momentum de esos núcleos vecinos más 1 y estas las intensidades cambian de alturas esos cambios de altura de las intensidades se consigue usando una manera de hacerlo es usando el triángulo de Pascal sigue la misma relación la manera formal es usando este un teorema de la mecánica cuántica que este es el teorema de Fermi y uno hace el cálculo y puede conseguir las transiciones de acuerdo a la probabilidad de transiciones y consigue esas intensidades una cosa que me dice a mí que el desdolamiento me lo da la estructura hiperfina o la estructura super hiperfina es la intensidad de las líneas cuando el desdolamiento es por estructura hiperfina tenemos que la intensidad de la línea es el mismo cuando el desdolamiento es por estructura super hiperfina entonces estos siguen un triángulo de Pascal ok uno puede contar entonces el conjunto de líneas y yo podría decir ah que hay una estructura hiperfina pero no esto es super hiperfino y esto tiene que ver con los núcleos vecinos cuando es constante entonces es hiperfino y tiene que ver con el núcleo del electrón o el núcleo que le corresponde al electrón aquí tenemos un ejemplo rapidito un ejemplo rapidito de como uno mira un espectro de PR ustedes ven esa cantidad de líneas que están allí eso este espectro que se corresponde a esta sustancia que está acá ¿verdad? manganeso o sea este es manganeso metido en esa sustancia generalmente con PR uno ve impurezas como les dije o sea uno detecta 10 a la 14 10 a las 11 pines o sea un soplido cuando uno está haciendo PR uno debe ser muy pulcro o sea cualquier polvito cualquier cosa si uno le respira encima al tubo de PR uno puede contaminar entonces hay que ser muy pulcro porque cualquier cosita la puede ver entonces aquí tenemos un espectro de manganeso en este metido en esa matriz el manganeso tiene un spin 5 medios un spin del electrón 5 medios y un spin nuclear 5 medios entonces este uno por el spin nuclear debería obtener 5 transiciones que son la transición menos 5 medios menos 3 medios la transición porque acuérdense que es delta ms más menos 1 menos 5 medios menos 3 medios hay 1 de menos 3 medios a menos 1 medio de menos 1 medio a 1 medio de 1 medio a 3 medios de 3 medios a 5 medios eso me debe dar el número de línea con este delta ms igual a 1 y como este señor tiene un spin nuclear 5 medios yo multiplico eso cada una de esas transiciones por 2 y más 1 me debe dar 6 líneas entonces esto me representa acá no se ve la transición menos 1 medio 1 medio con 6 líneas por el spin nuclear este me representa la menos 3 medios 1 medio ¿verdad? y la menos 5 medios 3 medios entonces en cada cada una de esas transiciones hay 6 líneas ¿verdad? entonces si vamos con cada una de esas transiciones y 6 líneas por eso me da ese conjunto de líneas ¿ok? ahora bien si observamos estas líneas tienen la misma altura entonces estas se corresponden con una transición de un del electrón con su núcleo se dan cuenta que en el conjunto de líneas cuando uno ve el conjunto de líneas de estas son de la misma altura si yo veo el conjunto de líneas correspondiente a estas son de la misma altura y el correspondiente a estas son de la misma altura y estas que son las principales son de la misma altura ¿ves? así uno interpreta esos espectros o sea el número de líneas no es cualquier cosa eso es distinto de esta situación ¿ok? en ambas situaciones esto tiene que ver entonces con los núcleos vecinos y esto tiene que ver con su propio núcleo aun cuando aquí hay un montón de líneas hay que saberlas interpretar otra cosa que uno debe conocer para interpretar es que si estos se corresponden con el mismo sistema la distancia entre estas debe ser constante que es el valor de A entonces uno busca cuáles son las líneas que se corresponden con una transición entonces si tiene una distancia que es constante entonces se corresponde con una única transición esta debe ser constante esta debe ser constante aun cuando entre esta y esta no haya no haya relación alguna entonces eso significa que estas dos no tienen que ver con la misma transición ¿ok? ¿ajá? eso es relacionado netamente al manganeso esto que está aquí pero ya tú estableces teóricamente la parte de la estructura fina o sea tú más o menos no predices pero sabes más o menos que esperar si solo vas a encontrar manganeso solo allí sin impureza ¿cierto? en caso que hubiese alguna impureza ¿cómo lo podría ver en el espectro? ajá esa es una pregunta bien interesante los espectros de resonancia paramagnética son aditivos son aditivos o sea esto es si yo tengo un núcleo un electrón alfa que me da señal de resonancia y en la muestra hay un electrón beta que también me da señal de resonancia van a aparecer dos espectros indistintos ¿ok? eso es porque ellos son no interactuantes si si yo tengo un electrón de en este caso manganeso y otro electrón de manganeso ubicado en dos sitios que se llaman sitios no equivalentes o sea que no son iguales los sitios entonces yo obtengo el mismo conjunto de líneas desplazado ¿ok? esa es una manera de como ver el asunto yo por ejemplo tengo un radical A y un radical B vamos a suponer tengo un radical peroxido y un radical alquilo entonces yo voy a poder descomponer visualmente cuáles son las características de las líneas del radical alquilo y cuáles son las características de las líneas del radical peroxido además cada uno tiene una forma y un ancho de línea y una posición que es característica de ello ¿ok? otra hasta ahora hemos venido hablando de transiciones del estilo transiciones electrónicas del estilo MS-1 medio MS-1 medio pero existe lo que se conoce como el estado triplete que son sistemas con spin 1 esos sistemas con spin 1 son estados así como el oxígeno por ejemplo que el oxígeno aunque tiene en su última capa dos electrones ellos no se orientan antiparalelamente sino que se orientan en la misma dirección ¿ok? eso se conoce como estado triplete y en ese estado triplete este las transiciones son del tipo de este tipo que son cingletes a triplete o de triplete a cinglete y se puede esquematizar de esta siguiente manera acá tenemos en ausencia de campo esas transiciones y eso me va a producir el estado la configuración de spin menos 1 0 1 y la del cinglete me va a producir esta configuración de spin que es ninguna ¿ok? entonces ¿cuáles son las posibles transiciones? podemos tener transiciones transiciones del estado cinglete al estado triplete como las vimos acá transiciones del estado cinglete transiciones dentro del mismo estado triplete que incluso es una transición prohibida las transiciones prohibidas a veces se dan de acuerdo a las características del sistema que yo esté estudiando y transiciones del estado triplete al estado triplete eso me da este número de líneas generalmente un estado triplete puro yo voy a tener tres líneas pero este es un estado triplete mezclado con un estado cinglete por eso tengo una cuarta línea que es esta que es la que va del estado cinglete al estado triplete un estado triplete puro como les mencioné las transiciones deberían ser entre las líneas de ese mismo estado bien esto es un espectrómetro de EPR este es el orgullo nuestro en el IBI no porque no porque sea lo último sino porque fue hecho en es un homemade el imán claro el imán no lo hicimos ni las cosas que controlan allí pero la cabeza esta cabeza que está allí que es la la que tiene que ver con todo esto todo esto que está aquí adentro fue hecho que es el corazón del equipo un equipo de EPR tiene entonces un electroimán que es este que está allí un puente de microondas conocido generalmente como puente de microondas o clystron que es el que se encarga de generar la microondas que viene a la cavidad resonante que está acá y este además detecta cuánta energía fue absorbida eso en la época en que yo entré como estudiante se graficaba en un registrador después cuando entraron los otros muchachos aquellos como estudiantes se grafica en un computador sin embargo tenemos el registrador allí digamos para acordarnos de que de aquellos buenos tiempos esto tiene todo un conjunto de implementos estos son medidores de presión porque esto está en un sistema de doble termo nosotros podría podíamos hacer medidas con este instrumento desde 1.6 Kelvin hasta temperatura ambiente entonces tenemos medidores de presión medidores de corriente para medíamos la temperatura haciendo pasar corriente por resistencia medíamos corriente y voltaje y unos medidores de frecuencia para controlar aquí controlábamos el campo magnético todas estas mangueras que están aquí arriba se corresponden con los sistemas de vacíos que se usaba acá y esto es lo que se llama la consola de control del equipo de EPR toda esa toda esa configuración está esquematizada acá este equipo es único en el mundo es único en el mundo y es interesante porque en alguna oportunidad nos visitaron unos rusos que los rusos son uno de los grupos más avanzados en resonancia paramagnética de hecho Savoyski era de por aquellos lados y se quedaron impresionados de cómo fue hecho este equipo pasando de lo que se llama guías de onda a cables coaxiales y que el equipo funcionara eso es un artículo que está por allí que se sacó en el 1975 yo no tuve nada que ver con esto cuando yo llegué y eso estaba hecho ok o sea simplemente lo presento y digo porque hay que hacerle honor a quien honor merece son unos argentinos que estuvieron aquí en el IBIC hace muchos años y que desgraciadamente se fueron y que son personas muy conocidas en el ámbito de la resonancia paramagnética a nivel internacional este es el equipo actual ya este es un equipo que ustedes no ven cables ni nada guindado por ningún lado este es el imán y aquí está todo el control ese del que le estaba hablando ya está aquí un control de temperatura todo el control aquí está la cavidad que es esto que está acá aquel equipo usaba termos para bajar la temperatura por eso podíamos ir con el DG1.6 Kelvin a temperatura ambiente este usa flujo de gas y ahora ahora podemos ir desde 90 Kelvin 80 y pico de Kelvin hasta 660 670 Kelvin este equipo fue adquirido para hacer por una cosa que se llama Agenda Petróleo para hacer medidas en petróleo por eso trabajamos esencialmente de temperatura ambiente hacia arriba y bueno esto es esto es la cavidad esto es la guía de onda aquí está la cavidad que les mencionaba hace rato la muestra entra por acá y este bueno ahí se produce la resonancia las muestras si la muestra es líquida se puede medir no qué es lo que ocurre o sea en una muestra en una muestra líquida cuando tú le haces incidir radiación ella dispersa mucho por la densidad la viscosidad y esas cosas entonces hay varias maneras de hacerlo una es solidificarla bajando la temperatura y otra es usar unas celdas especiales que usan los biólogos que es como que si tú embarras en el tubo del sistema o sea echas una embarradita entonces él se seca y lo puedes medir generalmente nosotros en el laboratorio como tenemos nitrógeno líquido a disposición nosotros metemos y congelamos el petróleo generalmente lo congelamos o lo trabajamos los asfaltenos que es lo que nosotros trabajamos lo trabajamos en polvo pero no hay digamos no hay nada que te limite a hacerlo si es líquido lo congelas y si no bueno chévere tú puedes hacer el seguimiento de cualquier sistema siempre y cuando tengas un momento magnético un electrón desapareado cualquier cosa o sea por eso al principio de la charla yo dije que era una técnica que se aplique en cualquier área del conocimiento siempre y cuando tengas un momento magnético desapareado un radical un enlace suelto cualquier cosa por allí ¿ok? contraión como dicen los químicos esas cosas ¿ok? ¿sí? 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 exactamente 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 ¿y la pregunta es ¿en qué dirección se pone en el campo de la dirección? generalmente se pone en la dirección si el sistema es un sistema tetragonal se pone en la dirección del eje C ¿en la dirección? sí es una referencia que se usa casi siempre que se pone en la dirección del eje C ahora casi que no se hace resonancia paramagnética de monocristales por estas cosas de que ya las estructuras cristalinas como tal que era lo que uno buscaba antes uno quería cristales de proteína uno quería cristales de semiconductores uno quería entonces ahora más bien uno quiere cosas que sean pequeñas y las referencias uno las obtiene es más bien con la magnetización uno mide la señal de campo de resonancia en función de la dirección de aplicación del campo y va a conseguir direcciones donde la magnetización es mínima y dirección donde la magnetización es máxima entonces uno toma como referencia bueno esta es la dirección donde la magnetización es mínima no importando la orientación del cristal uno orienta a la película y a las partículas en función de eso más bien bien este hasta aquí hablamos de resonancia paramagnética electrónica ahora bien vamos a comenzar a hablar de resonancia ferromagnética y resonancia superparamagnética electrónica el equipo es idénticamente el mismo no se cambia nada en el equipo lo único que se cambia es la muestra la interpretación es lo que se cambia que se cambia Sí, para asfalteno. Sí, el asfalteno es complejo y las proteínas son complejas, pero es que yo no veo, yo no veo la estructura como un todo. O sea, cuando yo hago. Ya, ya te voy a decir. Ya te voy a decir. Un EPR se estudia asfaltenos, proteínas, son cosas demasiado grandes. Pero el EPR es una cosa que es muy puntual, que él va al electrón de algo. En este caso, en el caso de los asfaltenos, él va, si el asfalteno contiene radicales libres, él ve el electrón de un radical libre, él ve el electrón del vanadio, él ve el electrón del níquel. Y entonces, cuando yo estudio asfaltenos, yo lo que estudio son, yo no estudio el asfalteno como tal, yo estudio es la resonancia de los elementos metálicos generalmente que están allí. Y la influencia de toda esa macroestructura sobre la señal. Eso es como un espía, es lo que decía el Roberto cuando uno estudiaba alguna cosa, uno tiene espías. Entonces, en este caso, cuando yo estoy estudiando asfaltenos o estoy estudiando proteínas, mi espía es el electrón desapareado que yo tengo por allí. ¿Dónde lo tengo? Bueno, lo tengo en los radicales libres, lo tengo en el vanadio, en las estructuras vanadilos, lo tengo en níquel, lo tengo en todas estas cosas que están allí, ¿ok? Yo no estudio el asfalteno como tal, sino que estudio el sitio, la cosa, me meto en el ojo del asunto y le puyo el ojo al asfalteno para que él abra las puertas y después yo puedo mirarlo. Entonces, ¿qué estudiamos nosotros en esto? Nosotros estudiamos radicales atrapados, eso nos ha servido para proponer un método de cómo los asfaltenos reaccionan con tuberías, cómo reacciona el ojo del medio, por qué se tapan algunas cosas, etcétera, etcétera. Estudiando los radicales, ¿ok? Bien. Vamos entonces ahora, ya hemos hablado de manera general de la resonancia, ahora nos vamos a ir al nanomundo. Entonces, bien, ¿por qué esta cosa es importante? Bueno, en el nanomundo, como ya hace casi todos los que están, han pasado por aquí, lo deben haber dicho, ¿verdad? Cuando uno cambia las propiedades de escala, cambian las propiedades magnéticas y las propiedades eléctricas y algunas otras propiedades en los sistemas. O sea, yo tengo un sistema que en condiciones bulk tiene unas características, pues en el nanomundo tiene otras características, porque se toman en consideración otras cosas. Y entonces, esto nos ha abierto nosotros la puerta para aplicaciones diversas. Aplicaciones, sobre todo, una de las aplicaciones más ambiciosas es en el cambio, es en el área de la biomedicina, pero hay aplicaciones múltiples. O sea, y por eso nosotros, digamos, nos hemos embarcado en este mundo de la nanotecnología. Un poco para ubicarnos, entonces, con las técnicas resonantes, estas, las técnicas resonantes, uno podría pensárselas, esto no es estrictamente cierto lo que voy a decir, pero digamos, uno se puede hacer un esquema mental de las técnicas resonantes así. Técnicas resonantes que tienen que ver con interacciones entre momentos magnéticos y interacciones débiles. Técnicas resonantes que tienen que ver con interacciones entre momentos magnéticos fuertes. Y una técnica que está entre los dos. ¿Ok? Entre las técnicas resonantes que tienen que ver con las interacciones débiles está, que ya las hemos mencionado, la resonancia paramagnética electrónica, la resonancia magnética nuclear y la resonancia del spin, del muon, que le hizo mención Roberto Zisler, pero que yo también voy a hacer un poquito de mención porque yo no me voy a quedar atrás. Y la que tiene que ver con las interacciones fuertes son la resonancia ferromagnética, la resonancia antiferromagnética. Entre estas dos conjuntos de resonancia está la superparamagnética. ¿Por qué está entre los dos? Porque cuando yo tengo un sistema superparamagnético, es como que, o sea, yo me lo imagino así, o sea, yo voy disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo el tamaño de las cosas hasta que conseguí el monodominio. El monodominio tiene un momento magnético asociado a todos los momentos magnéticos que están dentro. Pero lo que yo veo desde afuera es el momento magnético único que es la sumatoria de todos esos momentos magnéticos. Si yo tengo ese monodominio y otro monodominio y otro monodominio, entonces yo pudiera ver una resonancia como una contribución de momentos magnéticos por separados no interactuantes, que no es el caso, realmente no es que sean no interactuantes, pero uno lo puede ver como que se fueran no interactuantes. Y eso me conduce a la resonancia paramagnética electrónica. Pero realmente no es una cosa no interactuante porque dentro del monodominio hay un ordenamiento ferromagnético. Entonces eso me conduciría a la resonancia ferromagnética. Entonces es una técnica que está entre las dos resonancias y que uno puede usar para caracterizar los sistemas. Bien, vamos con la resonancia del spin del muon que mencionó Roberto y que es una técnica muy pero muy sensible. Es mejor que las resonancias que nosotros hacemos, pero son pocos laboratorios en el mundo quienes lo hacen. Son un par de laboratorios porque necesitan un flujo de partículas elementales. O sea, necesitan un flujo de muones. O sea, hay que tener un reactor nuclear para tener el flujo de muones. Entonces son un par de laboratorios en el mundo que hacen este tipo de resonancias y que bueno, le da a uno una información bien interesante acerca del comportamiento magnético del sistema. Un muon es una partícula, una partícula elemental que posee carga, posee un spin, un medio, y que ya tiene una vida media muy pero muy pero muy corta y que se descompone en positrones y en neutrinos. ¿Ok? Entonces, este, uno se puede preguntar, ajá, pero bueno, si ella tiene una vida media muy pero muy pero muy corta, entonces como que yo puedo usar el spin del muon para hacer resonancia. Bien, dado que es una partícula elemental, él puede entrar donde le dé la gana. ¿Ok? Entonces, mientras que las ondas, las ondas electromagnéticas, ellas entran pero se van atenuando porque hay absorción de energía en los sistemas, estas partículas elementales llegan muy lejos. Y otra cosa que tienen, que es interesante, es que cuando ellas se descomponen, el positrón conserva la polarización del spin que tenía el muon. Entonces, si yo hago incidir, si yo hago incidir, disculpen, este, un haz de muones sobre una muestra cualquiera que está en presencia de un campo magnético, entonces la interacción del muon, del spin del muon, con los campos magnéticos locales en la muestra, me cambia la polarización del muon. Claro, me cambia la polarización del muon, pero yo no voy a ver el muon porque ya el muon decayó. Pero como el positrón conserva la polarización del spin que lo contenía, entonces yo veo la polarización del positrón. Y entonces, ese cambio en polarización está relacionado con los campos magnéticos que están allí. ¿Para qué me sirve esto? Para ver campos magnéticos locales. Ustedes deben imaginarse que uno cuando hace una medida de la inducción magnética o la magnetización de un material, uno lo que ve en general es el promedio del comportamiento del sistema. No, pero aquí yo voy a ver el campo magnético local. El local es, yo tengo un momento magnético aquí y yo voy a ver cómo se me va a influenciar ese campo magnético por la presencia de otros señores que están allí. O sea, si la resonancia paramagnética electrónica es una técnica que era local, esta es mucho más local que la resonancia paramagnética electrónica. Entonces, a eso se le llama resonancia del spin del muon y realmente no es una única técnica. Son varias técnicas. Dependiendo de cómo uno aplique esa resonancia, la resonancia del spin del muon, entonces va a poder tener esta resonancia que es el TF mu SR donde este es a campo transversal. En la lámina anterior, nosotros teníamos el campo en la misma dirección de desplazamiento del muon. En esta lámina, el campo es perpendicular al desplazamiento del muon. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Bueno, viene el muon, ¿verdad? Tenemos un campo transversal. El muon va a comenzar a precesar alrededor de ese campo con una frecuencia que va a ser proporcional a los campos locales. Va a haber la descomposición. Nosotros tenemos detectores de positrones en estas posiciones y, bueno, vamos a ver la polarización del spin de ese positrón y eso lo vamos a relacionar, entonces, con los campos locales allí. A eso se llama ese tipo de resonancia. Y eso sirve, eso es importante o se usa mucho en superconductores, cuando uno quiere ver vórtices en superconductores. ¿Ok? Cuando estamos hablando de vórtices, estamos hablando de campos magnéticos bien locales. Sabemos que los superconductores crean, generan campos magnéticos para expulsar el campo magnético externo y se produce, para producir lo que se conoce como efecto Meissner. Y también se puede ver lo que se llama como el efecto salto de caballo, que no es más nada que la diferencia fraccional entre el campo magnético en el lugar del mudón y el campo magnético externo aplicado, que es lo que se llama el shift, el campo... Lo que pasa es que en EPR se llama resonance shift, que es un salto, pero aquí se llama salto de caballo, que tiene otro nombre. La configuración longitudinal, esta configuración que está acá, que me sirve, es la misma cosa simplemente que ahora el campo está en la dirección de propagación del mudón y este tipo de configuración es interesante porque yo puedo hacer resonancia a campo cero. O sea, lo puedo hacer con o sin campo. Eso es... En los problemas de resonancia hay una tremenda ventaja. Esta técnica tiene una súper ventaja, sobre todo las técnicas resonantes, porque puedo hacer medidas a campo cero. ¿Qué es lo que ocurre en las técnicas resonantes? Que hay... Tiene lo que se llama absorción a campo cero. O sea, que se genera un campo... El arreglo del campo cristalino se genera de tal manera que los campos internos del sistema ya son capaces de desdoblar y romper las generaciones de los estados fundamentales. Entonces, no necesito campo para ver este desdoblamiento de los niveles de energía y eso me ocasiona un problema, sobre todo en resonancias magnéticas, porque las señales comienzan a verse sin necesidad de campo y pareciera que la señal está del lado de campos negativos y no podemos hacer ese tipo de representación. Entonces, esta técnica es específica para ese tipo de comportamiento de campo cero y me da la información que las otras técnicas son capaces de ocultar. Como ya les dije, el asunto es bien bonito, pero necesitamos reactores nucleares para hacer estas medidas. Luego nos encontramos con la resonancia antiferromagnética y ferrimagnética, las cuales en esencia son las mismas incluso desde el punto de vista de interpretación. La diferencia entre esta resonancia, la FMR, la vamos a llamar FMR, es que... Y la EPR es la interpretación. Una, la FMR explora la magnetización de los momentos de cada dominio. O sea, yo tengo un dominio, ese dominio ferromagnético tiene asociado un momento que viene dado por la orientación de todos los momentos internos y entonces esta resonancia sigue esa magnetización, mientras que la anterior seguía eran los momentos de los electrones. Ahora, los momentos de los electrones están acoplados de manera tal que me dan una magnetización y yo lo que sigo es esa magnetización. Experimentalmente es el mismo set up experimental, como les dije, la misma cosa, el mismo arreglo, lo único que es que yo lo debo interpretar usando otras cosas. ¿Qué uso para hacer la interpretación? No, uso las energías, las energías libres del sistema. Es lo que yo sigo. Entonces, en la FMR yo tengo un momento magnético que al someterlo a un campo magnético, en el caso del EPR, era un momento que precesionaba alrededor del campo, aquí es una magnetización, porque hay un torque, un torque magnético, ese torque magnético hace que la magnetización precese alrededor del campo. Aquí tenemos el asunto de la FMR, él precesa con una frecuencia que es gamma V0, la frecuencia del armo, la frecuencia de resonancia, perdón, y cuando él entra en resonancia, la presencia de la radiofrecuencia, la magnetización cambia de este estado a este estado, comienza a girar en el plano. La frecuencia del armo o la frecuencia de precesión va a depender de la intensidad del campo magnético externo y de las características de la muestra. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un momento magnético precesionando alrededor de este campo, la resonancia se produce aquí cuando omega es igual a gamma por V0 y esa diferencia es lo que se ve allí puesto. Hay varias interpretaciones, originalmente uno interpretaba en el EPR la resonancia en términos de un Hamiltoniano de spin efectivo, aquí uno busca la energía, las energías libres del sistema y propone, propone, de acuerdo al sistema que uno tenga, va a proponer modificaciones en las ecuaciones de Bloch que tenemos acá. En este caso, no se ve muy bien, es una una dinámica tipo Landau and Gilbert y lo que se hace es que introduce un término acá que se llama término de Gilbert y esta es la ecuación de Bloch. Si el sistema es una película delgada o si el sistema es una nanopartícula, dependiendo de lo que uno tenga, tendrá distintas distintas dinámicas que va a seguir el sistema. Hay las dinámicas de Landau de Lipschitz, de Gilbert, etcétera, etcétera, que no las voy a mostrar acá primero porque es muy pesado toda la parafernalia, pero lo que se hace es que, bueno, voy a mostrar rápidamente cómo se obtiene la absorción y lo que se hace es que de acuerdo a la dinámica que uno tenga va a conseguir cosas relacionadas. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, en resonancia ferromagnética uno puede escribir las energías magnéticas de esta manera, donde este H efectivo es, este, tiene que ver con el campo externo, el campo donde produce el imán y la magnetización. El campo efectivo realmente es, no es el campo que yo lo estoy aplicando al sistema ni la inducción magnética, sino algo que tiene que ver con el campo del imán y con la magnetización y viene dado por esta relación. Y un campo HDT que es el campo de la microondas que yo estoy haciendo llegar a un campo variable en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las radiaciones electromagnéticas poseen campos eléctricos y magnéticos que cambian el tiempo. Entonces, este es el campo de la microondas. Y entonces, dado esta circunstancia, uno puede escribir la magnetización del sistema de esta forma, donde esta es una susceptibilidad compleja y porque este es un campo complejo. ¿Qué es lo que uno tiene en resonancia o qué es lo que uno ve en resonancia? Entonces, como ya les mencioné, uno lo que ve es la potencia absorbida por la muestra. ¿Cómo se puede escribir la potencia absorbida por la muestra? Bueno, la potencia absorbida por la muestra es la parte real de esta expresión que tenemos acá. Y esto se puede reescribir usando estas expresiones de esta forma. conociendo que la dinámica que estamos siguiendo es una dinámica de block simple. De acuerdo al sistema, uno modificará estas expresiones añadiendole algún otro término. Cuando uno entonces introduce esta cosa aquí, uno obtiene que la potencia absorbida por la muestra es esta. Realmente a uno lo que le interesa es la potencia media absorbida por la muestra si hace la integral y calcula el valor medio de la potencia obtiene que la potencia media absorbida por la muestra es una función de este campo H que es el de la microondas y de la susceptibilidad de la muestra. ¿Ok? De omega 0 que es función del campo de resonancia. ¿Ok? Entonces la potencia absorbida va a depender del campo de resonancia del campo de la microondas y de la susceptibilidad de la muestra. Esas detecciones son cosas que me dan valores de voltaje muy pero muy pequeños. la muestra absorbió una potencia y yo voy a detectar con un diodo detector que me cambia de microondas a corriente la cantidad de potencia que absorbió. Esos son valores que generalmente están cercanos al valor del ruido electrónico del sistema. Entonces yo debo usar técnicas de detección que ya las mencionó Roberto acá que son técnicas tipo lock-in para técnicas especiales de detección tipo lock-in para poder ver el espectro. En nuestro caso no usamos un lock-in sino que usamos una técnica que es bien parecida y el asunto es el siguiente yo tengo los polos del imán los polos de un imán eso me produce un campo B0 si yo pongo un campito muy pero muy pequeño en los polos del imán que que cambie con el tiempo entonces el campo B0 que yo tenía yo voy a tener un campo B0 más un campito pequeño que cambie con el tiempo y yo lo que voy a tener realmente es una variación del campo B0 alrededor de ese campito eso hace que la muestra o que el campo de resonancia de la muestra entre y salga en resonancia pero muy levemente entre y salga en resonancia entre y salga en resonancia a eso se le llama campo de modulación entonces si yo logro detectar si yo uso un detector que se mueva a la misma frecuencia con que se mueve el campito entonces yo siempre voy a estar en resonancia pero voy a estar detectando únicamente lo que yo quiero detectar eso es lo que se conoce como una técnica de modulación y una técnica bien efectiva para hacer la detección de la resonancia entonces la potencia absorbida por el sistema ahora va a estar relacionada con la potencia original más una potencia que tiene que ver con ese campito de modulación ahora bien como yo lo que tengo es una variación en el tiempo porque la potencia ahora va a cambiar con el tiempo si yo veo la variación de la potencia en el tiempo voy a tener una componente como esta pero si hago una detección tipo lock-in del sistema y veo solo las frecuencias que me interesan entonces yo solo voy a ver este término los otros términos no dependen de esa frecuencia ni este ni este término depende de esa frecuencia o sea que yo voy a ver este término que está acá por eso es que yo le decía que el espectro de EPR era proporcional a la parte imaginaria de la susceptibilidad y por eso cuando uno hace el gráfico un espectro de EPR uno generalmente lo que escribe es la derivada de la parte imaginaria de la susceptibilidad con relación a ese campo magnético ¿por qué? porque yo lo que veo es la variación de la potencia en función del campo yo les decía que había una razón de instrumentación para detectar la derivada bueno esta es la razón la razón es yo puedo ver digamos de mejor manera la derivada que la potencia absorbida otra razón es que si yo tengo como le aclaré hace rato aquí a la compañera o sea las absorciones en EPR son distinto indistinta o distinto para cada material si yo tengo dos materiales que resuenan muy cercanos y yo veo las curvas de absorción como una gaussiana por ejemplo yo podría no distinguir claramente entre dos gaussianas que están muy cercanas si yo tengo dos gaussianas muy cercanas a lo mejor me confundo pero si yo le saco la derivada y las gaussianas no están exactamente en el mismo sitio entonces yo puedo ver las dos curvas separadas para la resonancia ferromagnética este es el campo de resonancia entonces uno lo que hace es que calcula las energías calcula las derivadas de la magnetización y introduce la dinámica que uno quiere acá y consigue el campo de resonancia esto es un cálculo que depende de si uno tiene un bulk si tiene una película delgada si tiene una geometría si tiene otra geometría si tiene factor desmagnetizante depende de muchas cosas realmente hay que manejar muchas cosas que hay por allí como magnetostricción etcétera etcétera y la derivada de esto me da el ancho de línea con respecto a la resonancia superparamagnética si yo tengo un un sistema bulk ferromagnético como este que está acá con dominios estos son los que está esquematizado acá son dominios la suma de todos esos dominios me da una magnetización cero y tengo un sistema de nanopartículas monodominios todas en ausencia de campo magnético la suma de todas esas magnetizaciones también me da cero cuando yo aplico un campo magnético externo yo logro ordenar estos dominios en la dirección del campo o la mayoría de esos dominios en la dirección del campo y las nanopartículas también las logro ordenar en la dirección del campo pero si yo apago el campo esta cosa trata de desordenarse claro ellos no se desordenan totalmente van a una magnetización remanente ok pero estas señoritas si vuelven a magnetización cero esa es la diferencia entre este comportamiento y este comportamiento por eso aunque dentro de los dominios hay un comportamiento ferromagnético el mundo macroscópico de estas señoritas es distinto de este ok entonces por eso cuando hacemos resonancia ferromagnética de este sistema y de este sistema obtenemos dos cosas distintas entonces a esta la caracteriza el hecho de que cuando estamos en ausencia de campo magnético su magnetización total es cero siempre aun cuando ellas hayan sido sometidas a un campo magnético mientras que los ferromagnetos una vez que fueron sometidos a un campo magnético hay que hacerle un tratamiento térmico para desmagnetizarlo completamente o aplicarle campo en la dirección contraria bien esa dinámica esto ahora no se muestra aquí sigue a largo como hacemos para pararla bueno yo lo voy a decir así esa dinámica tiene que ver con un tiempo que es un tiempo de relajación tau sub cero y ese tiempo en el que esas nanopartículas vuelven al estado de magnetización cero ese tiempo tau sub cero está entre 10 a la menos 13 y 10 a la menos 9 segundo bien esto es interesante porque las técnicas de resonancia paramagnética son técnicas de medida que andan por este rango de 10 a la menos 9 segundos o sea que nosotros podemos ver estas relajaciones si nosotros podemos ver esas relajaciones entonces andamos chévere ¿por qué? porque podemos conocer la dinámica de ese sistema de nanopartículas ahora bien tenemos varias circunstancias en las que puede ocurrir si yo tengo un tiempo de medida que es mucho mayor que ese tiempo de la relajación yo no voy a ver nada o sea el sistema cambia tan rápido que el equipo lo que va a ver es como que si nada estuviera ocurriendo allí por eso es que aquí es importante esta técnica ¿por qué? porque yo puedo seguir la dinámica casi que en tiempo real ahora cuando el tiempo de medida es mucho menor que ese tiempo entonces yo sigo la dinámica de esos sistemas y puedo ver propiedades incluso de no equilibrio termodinámico cuando el tiempo de la medida es igual a esa relajación yo estoy en lo que se conoce como temperatura de bloqueo ¿qué es la temperatura de bloqueo? la temperatura de bloqueo es la temperatura que separa los dos estados donde las nanopartículas se comportan como un paramagnético y donde las nanopartículas se ya dejan de comportarse como un paramagneto o sea los momentos magnéticos pareciera que se congelan realmente no se congelan es que la técnica experimental los ve como congelados ellos tienen su dinámica pero la técnica experimental los ve como congelados esto ¿a qué me lleva? esto me lleva a la disyuntiva de que cuando yo hablo de una temperatura de bloqueo hablo de una temperatura de bloqueo que depende de la técnica experimental ¿por qué? si yo tengo una técnica experimental que es rápida entonces yo a ver que los momentos magnéticos se bloquean digamos muy abajo pero si la técnica es muy lenta incluso todo el tiempo va a haber bloqueo superparamagnético esto es interesante porque depende la determinación de esa temperatura que no es una temperatura de transición sino es una temperatura digamos relacionada con el como los momentos magnéticos responden responden o no a la existencia de una perturbación externa ok este ah el valor más alto de la temperatura de bloqueo viene dado por la temperatura de Curie o la temperatura de Nill del sistema porque claro cuando pasamos por ejemplo la temperatura de Curie o la temperatura de Nill ahí no va a haber bloqueo estamos en el estado paramagnético ok ajá ¿cómo hacemos entonces la resonancia superparamagnética? bueno dentro de cada uno de estos señores hay montones de momentos debido a los electrones alineados la sumatoria de todos esos momentos me da un momento de la nanopartícula entonces visto desde ese punto de vista uno diría oye la resonancia superparamagnética es una técnica o es algo que debería ser muy sencillo no más bien no el espectro es muy sencillo dado estas características pero toda la información subyacente dentro de ese espectro es bien complicado es muy complicado hacer un análisis de resonancia superparamagnética de hecho si uno se va digamos formalmente a la teoría existen hasta ahora para hacer simulaciones de espectros de EPR unas ocho o nueve dinámicas distintas que uno debe seguir de acuerdo a los sistemas que uno tiene se volvió a perder el archivo no ahí está dado que este esta esto es de esta manera son momentos magnéticos que están orientados aleatoriamente entonces uno lo piensa como que si fuera una resonancia de un sistema bien característico que se usa en EPR que es el sistema en polvo y eso produce una señal en EPR que es de esta manera esto que está acá es un modelo de lo que uno debería esperar de un sistema con contribución super paramagnética experimentalmente ¿qué es eso? o sea cada una de esas cositas cada uno de esos momentos me debe dar una resonancia en un sitio por eso esta cosa se hace así de ancha que es la línea de absorción y la derivada de esa línea de absorción es esta que está acá efectivamente si uno hace medidas aquí hay unas medidas de unas ferritas de de níquel si uno hace medidas del espectro de EPR es eso lo que aparece esto es una medida en función de la temperatura de unas ferritas de níquel lo que distingue a la EPR es una cosa bien interesante y es que es lo que se conoce como el estrechamiento super paramagnético cuando yo voy de baja temperatura a alta temperatura realmente así lo ve la gente que hace teoría de esto pero a mí como experimentalista me gusta verlo de otra manera o sea es el ensanchamiento cuando yo voy de temperatura ambiente a baja temperatura ok pero eso es una cosa que distingue a la resonancia super paramagnética de estos sistemas porque hay un ensanchamiento de la línea nosotros dijimos que el ancho de la línea está relacionado con las relajaciones del sistema si yo tengo si yo tengo sistemas que son interactuantes entonces las relajaciones van a ser lentas y eso me va a ensanchar la línea ok entonces eso es una característica de esa resonancia otra característica es que por encima de la temperatura de bloqueo los campos de resonancia son digamos constantes con la temperatura o concordantes con un comportamiento paramagnético aquí está la característica anterior esto es para el mismo sistema que mostré en los espectros anteriormente cuando yo bajo la temperatura la línea se va ensanchando y el campo de resonancia por encima de la temperatura de bloqueo permanece constante bien esta es una explicación de por qué estudiamos nosotros estas nanopartículas que ya yo no voy a entrar en detalle la escuela ha sido suficientemente larga como para que ustedes ya conozcan las propiedades y bondades de estas nanopartículas y por qué uno las estudia ok lo que sí este voy a mostrarles acá es como el comportamiento del lazo de histéresis en función de la temperatura esto es un comportamiento superparamagnético no hay campo coercitivo a medida que vamos bajando la temperatura va apareciendo el campo coercitivo y vamos viendo un comportamiento tipo ferromagnético aquí está digamos una tabla que me dice cómo fueron preparadas bajo qué circunstancias fueron preparadas esas nanopartículas fueron preparadas a pH constante a temperatura de calcinado distinto y bueno eso esa esa tabla que está allí que para estas nanopartículas de ferritas de cobalto es interesante porque la técnica me permite distinguir incluso el método de preparación de acuerdo al método de preparación yo voy a tener un comportamiento del ancho de línea y un comportamiento del campo de resonancia aquí aquí una 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 nanopartícula debe tener un por encima de la temperatura de bloqueo que se se define como este quiebre por encima debe ser el campo de resonancia constante por debajo el campo de resonancia debe de crecer pero debe debe de crecer hasta que desaparezca la señal porque el ancho de línea se debe hacer muy grande y entonces la línea se hace tan ancha que desaparece sin embargo en estas en estas nanopartículas nosotros vemos que en vez de desaparecer crece el campo de resonancia esto es interesante porque esto incluso el EPR me dice que el sistema de preparación de las nanopartículas no fue bueno como para hacer dispersión de ellas o sea que aquí están aglomeradas o sea la técnica es bien poderosa aquí me dice si ella tiene un comportamiento superparamagnético tiene una temperatura de bloqueo dada por acá pero no son buenas porque hay aglomerados ok y en casi todas se presentó el mismo problema este podemos ir viendo que cuando cambiamos las características de calcinado del sistema vamos cambiando la temperatura de bloqueo superparamagnético esto es porque simplemente cambiamos el tamaño de las partículas a medida que las partículas se hacen más pequeñas generalmente la temperatura de bloqueo superparamagnético va creciendo muchas muchas otras cosas se pueden sacar de acá de las interpretaciones de esto pero habría que sentarse a contar cosas que van más allá digamos de los alcances de lo que queremos mostrar una de las cosas interesantes es por ejemplo la comparación de dos métodos distintos realmente voy a hacer la comparación acá voy a mostrar tres métodos distintos de preparación de un mismo sistema de nanopartículas estas nanopartículas fueron hechas aquí en la ULA y entonces tenemos el método de Solgel y el método de coprecipitación son las mismas nanopartículas y miren como los espectros son completamente distintos y los espectros son completamente distintos y los comportamientos de campo de resonancia son equivalentes al de unas nanopartículas pero los anchos de línea se comportan como ellos quieren esto puede hablar de presencias de otras fases o no ok incluso estas que fueron hechas por un método de combustión allá en la Universidad Central de Venezuela entonces es total y absolutamente distinta a las anteriores y los comportamientos del campo de resonancia y del ancho de línea son distintos o sea que la técnica es bastante bastante sutil en distinguir incluso la forma y las anisotropías presentes de acuerdo a los métodos de preparación que uno esté usando bien ahí hay unas conclusiones acerca de para qué sirven estas resonancias y las dinámicas que uno puede usar para explicar en este caso particular usamos una dinámica tipo Landau elipsis y una explicación de la aparente contradicción entre las medidas de magnetización y medidas de EPR de bloqueo superparamagnético que ya se las mencioné anteriormente bien con esto culmino culmino a tiempo ¿alguna pregunta? me dio una atención en la comunicación de las diferencias técnicas de la percepción de las nanopartículas y cómo la termina las diferencias ¿qué información adicional puedo sacar de esa más allá de que bueno por diferentes métodos de precipitación obtuve las mismas nanopartículas pero la técnica dio diferencias bien considerables que me dice eso nada más en cuanto a la técnica de obtención de las nanopartículas ¿a dónde puedo ir más allá de eso? acuérdate que la técnica es muy puntual ¿no? entonces ella lo que está viendo allí es el tipo de nanostructuras que se puedan haber formado puedes tener nanostructuras cúbicas puedes tener nanostructuras esferoidales puedes tener nanostructuras las distintas simetrías o sea lo que me está diciendo cuando yo te digo que por dos métodos obtengo resultados distintos no voy a ir más allá del asunto sino simplemente lo que quise mostrar que eran resultados distintos es porque yo puedo ver si tengo nanocubos si tengo hexágono si tengo lo que yo quiera allí entonces por exactamente también dije al principio de la exposición que esta es una técnica muy pero muy precisa pero ciega o sea que los resultados que yo obtengo con los otros métodos los puedo corroborar con este y los que obtengo con este puedo corroborar con los otros métodos ok alguna otra pregunta al final de las conclusiones indicaba que eran un poco contradictorias contradictorios los resultados entre magnetización y EPR entonces como se interpreta en ese caso si te acuerdas que dije que los tiempos de relajación del sistema que yo veía este las temperaturas que yo mido de relajación van a depender de la técnica experimental las medidas de magnetización generalmente tipo squid tipo BCM todas esas medidas de magnetización andan por el orden de los segundos ok si yo tengo una dinámica de instrumentos magnéticos que es muy rápido que esos segundos pues yo voy a ver eso como que si fuera un sistema congelado pero cuando le meto el EPR no porque el EPR es el FMR o el SPR es una cosa que anda por el orden de 10 a la menos 9 segundos entonces lo que los demás lo ven congelado yo lo voy a ver con una dinámica moviéndose o sea yo tengo que cambiar la temperatura bastante para que ese sistema yo lo pueda ver congelado ok por eso es que los resultados de una técnica y otra son distintos y uno debe aclarar cuando yo hablo de temperatura de bloqueo yo escribo alguna cosa con temperatura de bloqueo yo voy a decir temperatura de bloqueo vista por EPR temperatura de bloqueo vista por magnetometría squid o cualquier cosa como esa se debe aclarar y eso generalmente no lo hace no lo hace la gente porque cuando yo hago medidas de magnetismo en nanopartículas o sea si estoy usando una única técnica no lo aclaro pero si uso más de una técnica estoy en la obligación de aclarar que es lo que estoy haciendo esas partículas tú sabes que son partículas de tamaño no pequeño que tienen una temperatura de bloqueo alta sobre temperatura ambiente más o menos es sabido de que en la región superparamagnética el material no vamos a decir que es pero se puede asimilar a un sistema desordenado casi sin interacciones pero por debajo de la temperatura de bloqueo las interacciones son fuertes de hecho las curvas de magnetización en función de temperatura para esas muestras muestran un cambio de dirección fuerte que se aleja de Langeven extraordinariamente ¿cómo se podría se puede detectar esas interacciones interpartículas que hacen que se cambie el comportamiento de Langeven y ya no sean llamemos independientes sino que son muy dependientes unas de otras mediante las medidas de EPR ¿sí? Sí el comportamiento de estas nanopartículas o de la magnetización de estas nanopartículas uno incluso lo puede decir de una manera ligera es un comportamiento tipo vidrio de spin ¿ok? o sea hay una irreversibilidad fuerte en principio no hay una teoría que me tome en consideración esto pero sí hay digamos teoría de resonancias magnéticas en vidrio de spin yo creo que la dirección para obtener toda la explicación de estas irreversibilidades este tipo vidrio de spin es seguir casualmente las teorías que se han usado para lo otro tomando en consideración la distancia que hay entre uno y otro o sea estas nanopartículas no son unos vidrios de spin pero sin embargo el comportamiento es tipo vidrio de spin yo creo que no he visto trabajo en esa dirección pero yo creo que sí es posible seguir esa idea yo creo que no hay más preguntas por allá porque allá lo que está el micrófono solo bien entonces si no hay más preguntas aquí terminamos por esta semana terminamos la técnica de caracterización de materiales bien muchas gracias por su asistencia espero que les sirva de algo y cualquier cosa bueno ustedes tienen mi correo tienen a disposición los equipos los equipos del centro de física están plenamente a disposición de todo lo que los necesite son la la filosofía nuestra en el laboratorio son equipos del estado y si el estado los necesita cualquier persona están a disposición ok la filosofía la filosofía la filosofía